Estamos en la zona rural, vecinal, recorriendo caminos tremendamente difíciles. Vamos a ver si llegamos a nuestro destino, después de un harto día. Museo Chenoguito, algo así. Museo de autos fuera de terreno o fuera de ruta. Vamos a entrar, vamos a hacer los autos. Ahí está uno ya, mire. Entrada principal del museo. Ahí están los autos. Magnum. Este carro es de la guerra. Desconozco el uso de este auto. Este es un auto de guerra. Otra metralleta. Otra metralleta. Otra metralleta. Otra metralleta. Autos de los años 60. Este carro corrió hace... El 69 ganó la carrera. Las playeras. Los cascos. Los uniformes. Ahí está un uniforme viejito. La primera carrera. Baja 500. Ni leyendo pronuncio bien el apellido. La firma de los campeones. Una gran auto. Mucho ganador. Este es el Xeno. Un gran auto. Este es el Xeno. Una modelo de lujo. Luciendo el auto. ya vamos a maravillas cascos y trofeos el dueño de aquí sabe que el corredor estrella se apellida Seto o algo así la instrumentación era muy sencilla miren señores llegamos no había nadie y un tiempo después se llena de gente y llena de gente así es esto hay un segundo piso de fotografías y el bar no sé de billar allá arriba en el segundo piso es un bar como parte del hotel más del museo aquí prepararon unas sabrosas bebidas a un buen precio lo malo éramos los únicos mexicanos en el museo pero vale la pena visitarlo alojamiento delegado Chechnow tiene un bonito puente puente peatonera y el fondo del bonito mar y cortés siempre pegados al mar y cortés el lugar aparte de ser un museo es también un alojamiento aunque no conozca mucho de carreras sí soy aficionado a las carreras baja 500 y baja 1000 cruzando el puente el alojamiento tiene una bonita playa el alojamiento tiene una bonita playa y destino a la 100 y baja lo mucho mejor pero es una buena una buena es importante porque quierootre beboottre bueno claro